Presidente, buenos días. Martín Tetas lo saluda. ¿Qué tal Martín? Bien. Hasta el 28 de diciembre del año pasado parecía casi una declaración de principios que su gobierno estaba obsesionado con el combate contra la inflación. Parecía que ese era el camino para bajar la pobreza, parecía que esa era la prioridad por encima de todas las cosas, inclusive aunque hubiera que aceptar tasas un poco más altas, o aunque hubiera que aceptar un dólar que estaba bastante gaga, bastante pisado. Sin embargo hubo un cambio de rumbo sobre fines del año pasado. ¿Ustedes ya no persiguen? ¿Les parece que es aceptable tener un poco más de inflación con tal de que la economía tal vez no tenga un dólar tan barato, con tal de que la economía, quizás por ahí algunos piensan en el gobierno suyo, que la economía puede crecer un poco más con un poco más de inflación? Yo no puedo debatir en profundidad con vos porque soy ingeniero y no economista, vos sos un buen economista. Pero lo que quieras... Te manejaste como un presidente. No, 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 por supuesto, por supuesto. Y para ser presidente entiendo bastante de este tema, ¿no? O para compararme con un economista. Lo que nosotros queremos plantear es que el rumbo es uno, el rumbo es lo que no se puede negociar. La Argentina tiene que tener una inflación de un dígito.